La misión de la ONU en Colombia anunció que el mecanismo de monitoreo tripartito de verificación del cese del fuego y de hostilidades definitivo está investigando la muerte de dos guerrilleros de las FARC en el departamento de Bolívar en un enfrentamiento con el ejército. Ese organismo manifestó su preocupación por estas primeras dos muertes desde el inicio del cese bilateral de fuego el pasado 29 de agosto. Previamente, el ejército había explicado que los combates se dieron en el marco de su función constitucional de perseguir la extorsión. La ONU también pidió información al gobierno y las FARC para esclarecer otros hechos en el sur del país. Asimismo, como parte de su mandato, el mecanismo investiga otro presunto incidente en Tumaco. Una vez haya claridad sobre los hechos, la ONU emitirá un nuevo comunicado con recomendaciones para que no se repitan estos hechos.